Mi fuente es el cariñazo de Guacho Nuestra filmación especial Es nuestra amiga Yané Saavedra que se va a San Martín de Paras ¡Ey! ¡Toma! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Mejor para mí! ¡Siempre llorando el casado! ¡Siempre gozando el bandero! ¡Vamos, Sosimo! ¡Ey! 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 ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Está mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Uh! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Así es! ¡Ey! ¡Siempre llorando el casado! ¡Siempre gozando! ¡El soltero! ¡El soltero! ¡Siempre llorando! ¡El casado! ¡Siempre gozando! ¡El soltero! ¡Y dónde están las solteras arriba! ¡Ya se fue! ¡Ya se marchó! ¡Mejor para mí! ¡Siempre llorando el casado! ¡Siempre gozando el soltero! ¡Así como bien! ¡Así como bien! ¡Así como vos! ¡Gracias, Osimo! ¡Arrucaditos! ¡Pero solteritos! ¡Ey! 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 ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Uh! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Siempre llorando el casado! ¡Siempre gozando el soltero! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Siempre llorando el casado! ¡Siempre gozando el soltero! ¡Vamos ahora! ¡Ajá! ¡Y dónde están las manchas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Levanten la pata! ¡Levanten las solteras arriba! ¡Los cervezaos! ¡Vamos! ¡Vamos Rinders! ¡La gente de Chocca! ¡Siempre que brindan! ¡Siempre lo mismo primero ya! ¡Toma, mi felicidad! ¡Es de la copa que trombo yo! ¡Toma, mi nuevo amor! ¡Toma, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre lo mismo primero ya! ¡Por mi felicidad! ¡Es de la copa que trombo yo! ¡Toma, mi nuevo amor! ¡Aquí! ¡Ya se fue, ya 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 se fue. ¿Dónde están los solteos en río, las cervezas en los gana? ¿Qué pasó, Sásico? ¿Ya se fue lo que tenés el nombre? ¿Ahora, ahora? ¿Qué tienes? ¡Qué homocita bonita! ¡Ajá! ¡Chiquita! ¡Sonido! ¡Oh, eh! ¡Eso es el frío! ¡Oye, Sásico! ¡Bala! ¡Saltó conmigo a brindar tuya! ¡Por mi felicidad! ¡Ese es el sofá que tomo yo por mi nuevo amor! ¡Saltó conmigo a brindar tuya! ¡Por mi felicidad! ¡Opa! ¡Ese es el sofá que tomo yo por mi nuevo amor! ¡Vamos, Tali! ¡Vamos! ¡Gracias, Félix! ¡Esa fue, esa fue la que me engañó! ¡Esa fue, esa fue, esa fue la que me engañó! ¡Una más! ¡Vamos, vamos! ¡Esa fue, esa fue, esa fue, esa fue la que me engañó! ¡Esa fue, esa fue, esa fue la que me engañó! ¡Una más! ¡Esa fue, esa fue, esa fue, esa fue la que me engañó! Ya no quiero verla más, ya no quiero recordarla, cuando viene el corazón, cuando pregunto a tu nombre. Ya no quiero verla más, ya no quiero recordarla, cuando viene el corazón, cuando pregunto a tu nombre. ¡Ahora! ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Echala, quitas primero! ¡Ah, cuatita! ¡Ah, cuatitaDoesalia! ¡Vamos, ah! ¡Ahora virtual con la familia ¡Vamos! 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 ¿Quién dice? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? ¡Que estoy llorando mentira! ¡En tus ojos voy haciendo lo que quiero! ¡Otra vez! ¿Quién dice? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? ¡Que estoy llorando mentira! ¡En tus ojos voy haciendo lo que quiero! ¡Eso! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.